¿El cianuro contamina el agua? Ingeniero Mario Capello, ¿el cianuro contamina el agua? El cianuro se usa hace más de 100 años en la minería, en todos los países del mundo, en los países de mejor gestión ambiental como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, en Alaska se usa cianuro. Y la verdad que todo esto que se dice es inverificable, no se puede demostrar. El cianuro se usa en el circuito cerrado, con lo cual no hay ninguna emisión de cianuro al medio ambiente, ni al recurso tierra, ni mucho menos al recurso agua. Todos tenemos derecho a toda la información. Gobierno del Pueblo de La Rioja